¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos ya a vivir el fin de semana y estas son las noticias preparadas a esta hora del día por el Departamento de Prensa de Canal 21. Nos vamos de inmediato con los titulares de la presente edición. Delegado de Seguridad Pública se puso en contacto con el municipio local y recibió plena información de seguridad comunal. Desde el martes, la Gobernación Provincial de Ñuble se traslada momentáneamente al edificio institucional del Cuerpo de Bomberos de Chillán. Delegado de Agricultura se refirió a encuentro con el director ejecutivo de CONAF para la instalación de esas dependencias en la nueva región del Ñuble. Interesante actividad cumplió Garda Ancianos de la Comuna de Coihueco durante la jornada de este viernes. Bien, vamos de inmediato entonces con el saludo a cada uno de ustedes. Muchas gracias por vernos a través de las señales y plataformas de nuestra estación. Un informe obtuvo de los encargados comunales de emergencia en las últimas horas el delegado para la seguridad pública en la región de Ñuble. Una instancia que se concretó para traspasar información importante que a la par, sumando todo el resto de las comunas de la provincia, futura región, pasarán a tener un plan importante de protección a contar del próximo 6 de septiembre. La nomenclatura se dio en el contexto de las reuniones que han sostenido los delegados en sus distintas áreas a fin de conocer la realidad y formar un plan de trabajo. El objetivo de esta reunión con los medios es poder contarles que ya hemos tomado contacto con nuestro nuevo delegado de seguridad regional de la región de Ñuble. Alan, hemos tenido conversación una vez que asumió y nosotros como municipalidad también queremos aportar un poco al trabajo que se está realizando en materia de seguridad en el regional. La municipalidad de Chillán, durante hace dos semanas, aprobó recientemente un diagnóstico comunal de seguridad, el cual no entrega los delitos de mayor connotación en la comuna y además tiene un antecedente bastante relevante que es el resultado de la primera encuesta de percepción y seguridad ciudadana que se aplicó en la comuna de Chillán, insumos que creemos que son valiosos para la coordinación regional y para las políticas que pueda desarrollar la subsecretaría o a nivel de la gobernación. Es por eso que el día de hoy vamos a hacer una entrega simbólica de este diagnóstico con los resultados a nuestro coordinador regional para que pueda ser de buena utilidad también el alineamiento que es la coordinación regional de estima de corriente para la región y también para el uso que pueda tener la delegación presidencial con información que realmente es significativa. Significativa no solamente del punto de los delitos, sino que este diagnóstico también nos entrega la percepción de la comunidad en materia de seguridad y también acá está llamada lo que es la cifra negra, la gente que no se acerca a denunciar y que sí ha sido víctima de delitos o que sí maneja información en materia de seguridad. Nosotros como delegación de seguridad pública regional para la instalación de la región de Ñuble estamos enfocados en recopilar la mayor cantidad de antecedentes que sean necesarios para comenzar el 6 de septiembre a trabajar. Además nosotros como subsecretaría de prevención del delito se está trabajando en una reformulación de todos los proyectos que vienen hacia adelante, la entrega de recursos que van a existir porque una de las prioridades del presidente Sebastián Piñera es que trabajemos con la totalidad de las comunas del país. Eso es lo que se ha pedido, es lo que nuestra subsecretaria Katherine Martorell ha señalado en cada uno de sus encuentros ciudadanos. Dejar un poco atrás el tema de que anteriormente se privilegiaron 72 comunas por un tema de población, de cada número de población, ahora el objetivo de la seguridad pública es trabajar con la totalidad de las comunas del país. Así que este insumo que nos está enchecando Renan, que ya lo conversamos básicamente, que fue aplicado en cinco cuadrantes de la comuna de Chillán, nos vamos a conocer sus datos, vamos a conocer su información, nos vamos a interiorizar y nos va a servir para formular más o menos un panorama de lo que tenemos que trabajar como futura región de Ñuble. Ustedes saben que cada una de las áreas va a tener que desarrollar un plan estratégico para el desarrollo de la región y eso es lo que vamos a tomar todos estos insumos para poder trabajar de la forma adecuada en materia de seguridad pública. El documento, a grosso modo, que lo conversamos con Renan, como señaló él, indica que el trabajo que se ha estado realizando en cada uno de los barrios ha sido fundamental para la población chillaneja el trabajo que se enfoca y a donde quieren dirigir ellos ahora esto es en el centro de Chillán, que es donde según la encuesta que arrojó que la sensación de seguridad de la gente estaba disminuida en el centro. Y eso es lo que tienen que trabajar ellos y siempre van a tener el apoyo de la Subsecretaría de Prevención del Delito para trabajar en concordancia con los requerimientos que ellos estipulen en su Consejo Comunal de Seguridad Pública que eso es fundamental, que todas las instituciones estén coordinadas. Bien, y a propósito de esta instalación de la nueva región de Ñuble, en dependencias de bomberos comenzará a funcionar el próximo día martes la Gobernación Provincial que de esta manera el lunes hace abandono de sus dependencias históricas transformándose así en los últimos hitos de la actual Gobernación Provincial que recordemos será sometida a intensas reparaciones, ampliaciones y readecuaciones para que a contar del 6 de septiembre albergue la nueva Intendencia de la región de Ñuble. Así lo dio a conocer en las últimas horas el, digamos, jefe de gabinete de la Gobernadora Provincial quien es Paula Becker y que a propósito habló del traslado que se realizará a dependencias de lo que es el Cuerpo de Bomberos Extranjería lo hará a uno de los pisos de la Casa del Deporte. La Gobernación Provincial desde el día martes de la semana siguiente va a estar trabajando en dependencia del Cuerpo de Bomberos ya que la dependencia de la Gobernación va a ser remodelada para la Intendencia del Día y va a abrir su puerta nuevamente como Intendencia el día 6 de septiembre. En el caso de Extranjería, que es uno de los departamentos requeridos que es sensible para la comunidad, va a estar en dependencia de la Casa del Deporte en el segundo piso de la Casa del Deporte, en un convenio ahí con el alcalde Sarsar nos facilitó oficinas para que pueda extranjería atender de buena forma a los migrantes porque hoy el gobierno está preocupado de que los migrantes tengan una buena atención que los migrantes puedan seguir regularizando como corresponden sus documentos, sus visas es por esa razón que buscamos una buena dependencia, cómoda, para que ellos puedan ser atendidos y el segundo piso de la Casa del Deporte tiene todo lo requerido. Ahora, ¿esto va a ser en las oficinas por el lado de calle El Roble o va a ser en la misma instalación central del Cuerpo de Bomberos? El Cuerpo de Bomberos la verdad que en un tremendo gesto nos facilitó oficinas dentro del Cuerpo de Bomberos también vamos a tener alguna administrativa por el calle El Roble que van a ser arrendadas pero en general la administración, la gobernadora va a estar dentro del Cuerpo de Bomberos ocupando oficinas incluso ese día ahí por altos directivos del Cuerpo de Bomberos. El día 26 nosotros tenemos que entregar a la constructora el día 26 de junio tenemos que entregar posesión de la gobernación a la constructora que va a remodelar y la entrega de la constructora al gobierno interior es el 5 de septiembre. ¿Y el día en el Cuerpo de Bomberos hasta cuándo van a estar ahí? Nosotros deberíamos estar hasta el 5 de septiembre y el 6 de septiembre veremos cuál es el destino de la gobernadora y de los funcionarios que eso está solo en manos del presidente de la república. Y una reunión a propósito se obtuvo en las últimas horas el delegado de Agricultura con representantes de CONAF. En materia de la instalación de la nueva región se están viendo los puntos donde se va a instalar esta importante instancia del gobierno de Agricultura del Ministerio de Problemas Internacional y que en la zona de Ñuble tiene una destacadísima participación. Recordemos lo que tuvo que enfrentar CONAF hace algunos años con los gigantescos incendios forestales. Sobre este proceso nos entregó antecedentes. No, la verdad que estamos dando cumplimiento a los plazos que se han establecido. Ya tenemos más o menos definidas las locaciones donde nos vamos a ubicar. También hoy día vengo saliendo de una reunión con el director ejecutivo de CONAF, José Manuel Rebollido, con quien también analizamos junto con el director regional, junto con el director provincial y también con el delegado Martín Arrau, donde analizamos todas las perspectivas y todos los plazos y todo lo que viene para la instalación del servicio de CONAF en las tres provincias de la región de Ñuble. Así que estamos avanzando, estamos avanzando, INDAP está avanzando, el SAC también está avanzando y la Saremía también está avanzando. Así que estamos muy contentos, estamos dentro de los plazos establecidos y yo creo que el 6 de septiembre vamos a partir como Dios manda con el Ministerio de Agricultura. La verdad que una de las tareas que me encomendó el ministro y que me encomendó el subsecretario, ¿no es cierto?, y que en el fondo estaría también encomendado el presidente Piñera, tiene relación con escuchar a todos los sectores. Por lo tanto, yo me he estado reuniendo con una serie de agricultores, he estado, por ejemplo, en la Feria CAR de San Carlos, ayer estuve reunido con los blancos del Laja de Guillín y estamos escuchando las propuestas y las solicitudes en el entendido, ¿no es cierto?, que mi labor como delegado tiene que ver directamente con la instalación del Ministerio de Agricultura para el día 6 de septiembre partir con todos los servicios del Ministerio de Agricultura, más allá de las políticas que se van a implementar desde el 6 de septiembre en adelante. Y comienza el invierno, que llegó este pasado día jueves a las 6 y 4 de la mañana y ya algunos se soban las manos para lo que será la temporada. ¿Cómo es la preparación para la Alta Cordillera, pero los puntos intermedios de la ruta a las termas, que comienzan también a vivir su propia estación de la llamativa temporada del invierno o, como se le conoce, este deporte blanco? Bueno, son muchos los que están trabajando y a propósito el alcalde de la comuna de Pinto se refirió durante el transcurso de esta jornada a algunos conceptos sobre el particular. La verdad, la cosa es que estamos bastante entusiasmados con este nuevo inicio de temporada de invierno, pero estamos esperando el tema climático que nos ayude un poquito en relación a que las empresas turísticas hoy día, viendo que no tenemos mucha nieve, están retrasando un poco el inicio. Pero hoy día queremos hacerlo oficialmente porque se nos avecina ya la temporada de vacaciones de invierno y decirles que Pinto preparado, independiente de que no tengamos nieve, pero sí preparado para recibir e iniciar esta temporada de invierno que es nuestro potencial en nuestra zona alta de nuestra comuna. Invitarles a decir que Pinto cuenta con una gastronomía, artesanía, distintas situaciones de emprendimiento y también decirles que la atención va en deportes distintos, no solamente esquí, Pinto es mucho más que eso, pero el potencial, como bien decía, está relacionado con la nieve. Pero también tenemos deportes extremos, caminadas, senderos y la verdad que hoy día también, importante, el turismo rural. También tenemos turismo rural, el cual se está insertando y trabajando fuertemente hoy día por la SOI, que es una zona de interés turístico, junto con los emprendedores y con los operadores turísticos. Sí, estamos preparados y lo digo así porque desde hace dos días atrás hicimos una reunión en el sector de las chancas y mucho llamado a los dueños de cabañas, de muchas partes, así que preparados. De verdad, Pinto hoy día, una comuna que en el fondo protege su turismo, creo que lo importante es destacarlo independiente de la situación que estamos viviendo hoy día, que vengan con confianza, con tranquilidad, que están las medidas y los recuerdos tomados. La feria productiva de hoy día, hasta hoy día me parece que estaría así por el día. Por lo que tengo entendido, no sé si va a ampliar dependiendo el copiario que se tenga con el mall. Nos vamos a la pausa y volvemos, seguimos informándoles aquí en la pantalla de Canal 21.